Me guía la luz de un rayo de luna, la grana de la grana amanecer. Me llena de vida toda la hermosura, esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un rol, gritar en tu nombre y echar a volar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Quiero saltar de la rama de un rol, gritar en tu nombre y echar a volar. Tengo la puerta del viento del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del norte y esa bravura me viene del mar. Tengo la puerta del norte y esa bravura me viene del mar.